¡Hey! ¿Qué pasa gente? Aquí en el abuelo y estamos en el servicio de la semana Vicio número 4 o 5, no recuerdo bien Y vamos... Bueno, vamos no Esta vez he traído Unepic, que es un juegazo Y por una vez no es un juego hecho por inglés Ni japoneses, sino por gente de Barcelona Este juego es muy bueno Ya que nos permite ser alquero, guerrero Híbrido, incluso mago Aparte de tener guiños Otras series y tener un humor Muy bueno Y bueno, comencemos Slope vacío, empezar nueva partida Y nos vamos a llamar Una iguerita Y es normal Vale, al entrar en la mazmorra Dos esqueletos con hachas oxidadas os cierran el paso Las leves luces rojas que iluminan Las cuencas vacías de sus ojos os miran fijamente ¿Qué hacéis? Cargo el arco élfico Compuesto y le pego un flechazo Vamos a ver listillo, ¿quieres pegarle un flechazo A un monstruo que no sangra? ¿Y qué vas a conseguir? ¿Que la flecha se trabe entre sus costillas Y le cueste más moverse? Joder, en todos los videojuegos te cargas a los esqueletos a flechazos Pero qué paquete eres La gracia del rol es que se usa el sentido común Anda, aparta y deja trabajar a un clérigo Tomo mi símbolo sagrado Y formulo una oración de destruir muertos vivientes Volved al averno del que procedéis, bestias malignas Venga, tira los dados Una luz cegadora aparece de dentro de sus cráneos Los dos esqueletos lanzan un agudo y ensordecedor grito Y luego sus huesos caen inertes al suelo Toma ya, los dos esqueletos a tomar por saco Dios, qué bueno que soy Pues nada, me acerco cagando leches a ver si llevan algo de valor Pues tal y como te acercas, al pisar sobre una loseta Que estaba un poco sobresalida Se oye un clic y una lanza aparece justo bajo tus pies Joder, he activado una trampa Tengo tirada de salvación, ¿no? Anda, pásame las patatas Eh, tíos, hagamos una pausa, que tengo que ir al meódromo Otra vez, joder, con la cerveza Lo tienes al final del pasillo, a mano izquierda La luz está afuera Esperadme, que ahora vengo ¡Eh, cabrones! ¡Que me habéis apagado la luz! ¡Que estoy meando! Como queráis, pero aviso de que a oscuras no tengo puntería Joder, no veo nada Pero, ¿qué coño? ¿Dónde está el váter? No lo entiendo, estaba meando en él Ups, creo que he dejado un charquito de pis en el suelo A ver si encuentro la puerta Vale, aquí está la pared Joder, qué rugosa es este muro Juraría que era de azul lejos Nada, no encuentro la puerta Y esto desde luego no parece un cuarto de baño Uff, qué mal rollete me está entrando Mejor que encienda mi mechero Al menos podré ver algo Busca el encendedor en tu inventario Una vez que lo encuentres Selecciona la opción Equipar Para acceder al inventario y salir de él Pulse inventario Vale, inventario Y aquí vamos al mechero Bueno, como estáis viendo Un juego en 2D De plataformeo Y como estáis viendo Todo empezó en Una partida de rol ¿Pero qué es esto, macho? Paredes de piedra, columnas, oscuridad ¿Pero dónde coño estoy? Joder, claro Fijo que esos cabrones me han metido alguna mierda psicotrópica a la cerveza Estoy teniendo alucinaciones ¡Vala, como mola! Es súper real Bueno, pues ¿Qué es eso? Hay algo ahí delante Parece... ¡Joder, un esqueleto! Esto está en mi cabeza Es mi imaginación A lo mejor es la abuela de Ricky que está sobando Y la veo como un esqueleto O tal vez es Chester Copperpot Me acercaré a investigar ¡Wow! ¡Ah, una trampa! ¡Ah, me ha alcanzado la pierna! ¡Joder, cómo duele! ¡Claro, seré estúpido! El pasadizo, el esqueleto, la trampa ¡Me estoy imaginando a mí mismo en una partida de rol! Entonces debo de estar en unas mazmorras O en un castillo que mi subconsciente ha creado Está bien Mientras no se me pase el efecto de la droga Seré el jugador de mi propia partida ¡Qué guay! ¡Competiré contra mí mismo! Y eso que nunca he hecho de máster ¡Joder, esta droga es una pasada! ¡Pulsame en cualquier momento para ver el mapa! ¿Mapas a la I? Bueno Esto es como me encantó Lo vi una vez Me lo describí a Piratilla Lo probé y dije ¡Uff! Mejor me lo compro Me lo compré ya al tiempo y... De verdad que es una gozada del juego Bueno, creo que esta vez será más corto de lo normal Ya que este juego Desvela mucha historia en poco tiempo A ver La considerable Antes de avanzar A partir de aquí es cuando ya empieza todo Está muy guay Tengo la cámara en otro lado Saluda, ¿no? Parece que tenemos un invitado Y viene desarmado ¿Eh? No, que va Pero si yo ya me iba De ninguna manera Dejadme que os ofrezca mi hospitalidad ¿Ah, sí? Bueno, no quiero molestar, ¿sabe? No temáis No será molestia alguna El poseer vuestra arma Y convertidos en un morador eterno De este castillo ¡No! ¡Joder, qué susto! Si me ha echado encima ¿Dónde se habrá metido? No es posible No hay fe en esta alma No puedo controlar este cuerpo Oigo esa voz dentro de mí ¡Joder, me ha poseído! ¡Qué mal rollo! Maldición Tampoco puedo salir Estoy atrapado dentro de este cuerpo En esta prisión de carne Soy un poseído Soy un poseído ¿Se puede saber por qué coño Vas por ahí poseyendo a la gente, eh? Al tomar posesión de un alma Le anevato el control sobre su carne Y puedo hacer lo que me plazca En este mundo ternal Ya Pero conmigo no te ha funcionado, ¿eh, cabrona? ¡Pues te jodes! Eso te pasa por hacer el gilipollas conmigo Estúpida criatura Tan solo he de esperar pacientemente a tu muerte Y entonces volveré a ser libre En estos lugares no tardarás mucho en perecer Tranqui En unas horas se me pasará el efecto del trippy Y tú y este castillo desapareceréis para siempre Bueno Observa estos cadáveres Antaño fueron criaturas que osaron adentrarse en este castillo Ahora sus huesos son testigo de su osadía Muy pronto los tuyos también se unirán a mi colección Pues... Pues bueno Ah, por fin una espada Debió de pertenecer a este fiambre ¡Eumoscuro! Has tenido mucha suerte, ¿sabes? Si hubiera encontrado esta espada antes Te hubiese cortado por la mitad No me hagáis reír, mortal Si no fueseis tan necio Sabríais que carezco de cuerpo Y que ninguna arma ejerce daño alguno sobre mí Pues en el mundo de los videojuegos He matado cientos de fantasmas Espíritus incorpóreos Y remolinos de viento a espadazos ¿Un mundo donde sombras y espíritus son heridos Por toscas e inmundas armas? No solo sois necios, sino embusteros Esto... Que te den Voy a pillar mi espada Para hacerte con la espada Sitúate cerca y pulsa acción Luego, para equiparte con ella Búscala en el inventario Y selecciona equipar Creo que nos dejará verlo, ¿no? Ah, sí, mira Tenemos a elección Daga, espada, mazas, hacha Almas de hacha Que son alabardas Cosas así Arcos, ballestas, varitas Y después está la constitución Que es nuestra vida Las pociones Que es el tanto por ciento Que nos ponen las pociones Las armaduras Que cuanto más nivel de armadura Mejor armadura Nos podremos poner Y togas Que es cuanto más nivel de toga Mejor toga Nos podremos poner Vale Se ha pegado la X Es que ya no he guardado algunas cosas Ah A la vez se recogía O interactuaba A los gatillos Ahora mismo no Bueno, sí Se acerca y se aleja Vale Hola, pedazo de tesoro Soy rico Qué fuerte Solo con una o dos monedas Podría comprarme la consola Pero seré capullo Todo esto es una alucinación, joder Es como cuando sueñas Que te toca un premio Y te despiertas sin nada Haceos con unas monedas Con ellas podréis comprar Artefactos muy valiosos Y las armas más mortíferas Ah, pues sí Espera un momento ¿No estabas esperando pacientemente La hora de mi muerte Para ser libre? ¿Cómo es que ahora te da Por ofrecerme consejo? Dejad de preguntarse a veces Y fijaos bien En el brillo De esas monedas Sí ¿Cómo brillan? Monedas Si deseas recoger Una parte del tesoro Sitúate sobre él Y pulsa Acción Vale Vamos a coger Una, ¿vale? Uno de oro Para que veáis Que fácil ha sido embaucaros Pero como podéis ser tan estúpido ¿Cómo? ¿Pero qué dices? Que tu propia codicia Se ha convertido en tu perdición Y asogece en mi libertad ¿Qué me está pasando? Me siento débil Estoy perdiendo mis fuerzas Ay no, y no te dejes soltarlo No lo menos me tengo en pie Hostia No he logrado de eso Y bueno Y te muere Y es para que vayas apreciando ¡Estoy libre! Creo que también había un truquito en vez de hacer tanto el capullo. Sí, vale, se podía asignar automáticamente. Bueno, automáticamente, sin darle asignar. Con eso te enseñan eso, que no debes fiarte del espectro. Ve, os dejáis las monedas. No me fío ni un pelo de ti, Sombra. Pulsa menú, para acceder al menú del juego y todo... No, ya veis que voy a ir matando enemigos y cosas así, para que veáis cómo es el juego. Y subir un nivel, aunque el nivel puede que no. Uy, a eso sin querer. Ahí. Cuando es cosa de pulsa, no... Las mazas son muy buenas si queremos romper cajas y cosas así, aunque después hay unas hachas. Aquí hay algunos barriles. Parecen llevar aquí mucho tiempo. Su madera está muy carcomida. Tal vez puedas romperlos. Las mazas y hachas son muy eficaces para golpear objetos macizos o monstruos con coraza. Las espadas, dagas y lanzas son menos eficaces. Lo ideal para los barriles es golpearlos con la maza. También cuando tengáis un daño muy alto, os las cargaréis de un golpe. De mientras, policía, mirad. 8, 49. El daño es considerable. Vale, antes de tirar por ahí... A ver si por aquí hay algo. Sí. Moneda. Esta moneda si son ya... No es oro. Es moneda. Por lo menos... Otra serpiente. Vamos a hacer unos filetes. Otra... La cosa- Panera. ¿Portale? Que meng .. 50. %%%%$%&%$%$%%$%! Creo que se lo que pegaba con la flecha que tenía puestas. Así que... Para que cuando llegue un tai scrap 274 torno de metal muertes a la una caja... una torcha a ver si puedo encenderla que esto está muy oscuro pulsa acción sobre la antorcha para encenderla el arco va a usar las flechas que sean compatibles con esta es decir llega un punto en el que hay flechas mágicas hay muchos más tipos pues estas flechas las usaría este arco otro arco hay un arco muy bueno todo lo que sea cosas así me las voy a saltar porque si no vamos a estar quietos como te llamas como es eso el guardián y señor de este castillo no tiene nombre estáis equivocado yo no soy el señor de este castillo soy una sombra y mi signo es proteger este lugar eres un simple esbirro un vigilante de tres al cuarto si tuviese una vidca del inmenso poder de mi señor podría destruirte con solo hacer así pues tú este castillo y tu amo sois creaciones de mi imaginación digamos que yo soy el gran creador de todo y dentro de poco todo desaparecerá y nadie tendrá que ser destruido con solo hacer así tú un simple pedazo de carne sin alma creador de todo no sé si sois un embustero o un necio lo que quieras pero habrá que ponerte un nombre no necesito un nombre vamos a ver qué te parece cera es como llamo cariñosamente a uno de mis personajes favoritos no oséis llamarme así como quieras como quieras cera no te he dicho mi nombre no tengo interés alguno en conocerlo muchos me conocen por strider pero mi verdadero nombre es aragorn hijo de arathorn y soy heredero legítimo al reino de gondor maldición estoy encerrado en el cuerpo de un demente me estás llamando loco a ver listo quién es más loco el loco o el loco que posea el loco le hace como troleadillas pero todo va cambiando a ver es recomendable asignar una tecla de acceso directo a las ahora mismo lo que hace es un acceso directo a las pociones agáchate cerca del borde para iluminar la parte de abajo como él no a en modo normal y fácil que ha ap que a a a a a a a a Bueno, los tipos de magia van desde fuego a, bueno, roja, es que tienen color, van desde roja, creo que le quitaba poco a las mazas, ¿no? A ver, van desde roja hasta blanca, aranja, creo que también había, negra. Ahora mismo no tenemos la llave de las cloacas, joven, y ahora me lo dice, para formular hechizo y hacer pociones, básicamente. Ah, las partes iluminadas se ponen así en dorado. Por todos los dioses de Kobol, ¿qué es esa cosa? Es una caja de contención mágica. En ella reside uno de los espíritus puros de Harnakon. ¿Hay un espíritu encerrado en esa caja? ¿Acaso es un prisionero de un dios rival? Os equivocáis, necio mortal. El espíritu que contiene está bajo las órdenes del gran amo. ¿Y por qué lo tiene encerrado? Es un espíritu puro. No puede existir en este mundo terminal. La caja lo aísla y lo protege, aunque pueda comunicarse mediante ese haz mágico de luz. Vaya, debe de ser un tipo muy importante si tu gran amo se ha tomado tantas molestias. ¿Cuál es su función? No os revelaré tal información. Pues nada, se lo preguntaré yo mismo. ¿Tú? Necio mortal. El jamás hablaría con un insignificante mortal como tú. Ah, ¿no? Eso lo veremos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué eso es? ¿Acaso no notáis mi presencia? Soy un espíritu poseedor. He poseído este cuerpo para llevar a cabo una importante misión que el gran amo me ha encomendado. Sufrio farsante. Algor Vash, tiempo hace que no acudes a mí. ¿Qué es este cuerpo que habéis tomado? No recuerdo haberme montado jamás un vaso. Este cuerpo que he tomado es de una raza privilegiada llamada... Humano. Si esta es vuestra elección, yo restauraré la salud de este nuevo cuerpo que habéis elegido y extirparé cualquier vereno o hechizo que os perjudique. Bien. El gran amo estará complacido por vuestros actos. Acudiré a ti siempre que lo necesite. Una cosa más. El gran amo ha decidido ponerme nombre. A partir de ahora te dirigirás a mí como cera. Que así sea, cera. Mientras pueda llegar aquí estaré a salvo. Pulsa acción bajo la caja para salvar la partida y recuperar toda la vida. Ancora Vash, cera. Tu salud ha sido restablecido. La partida se ha salvado. Eh, bueno, Ancora Vash es como el saludar, no es que tenga un... ¿Has oído eso, cera? Tengo curación asegurada. ¡Qué pasada! Si me hieren y vuelvo aquí, quedaré como nuevo. Como cuando te comes una judía mágica. Solo tengo que asegurarme de no morir antes de llegar aquí. Habéis sobrado de manera sucia y astuta al suplantarme. Cualquier otro hubiese anunciado su título y nombre con orgullo. Como ya decía, tiene un montón de guiños a otras series, como Dragon Ball en este caso. Bueno, pues vamos a conseguir una cosilla rápida. Vamos a verlo. Sí, está muy guay. Sí, está muy guay. Ya que estoy, enseño un momento como iría lo de Zorans, que es un maquinote. Ah, bueno, ya que estamos. Vamos, eh, si me voy a dejar esa moneda. Espera un momento. Es que me hace gracia porque se parecen a los jaguas, pero encima se llevan todo lo que encuentren. Que tú no quieras, a veces tardo un poco. Es que cuando te piña a veces... Un momento. Es que esto está interesante. Y os largáis. Eh, hijo de... Se lo ha llevado en el instante. Ah, qué grano, bueno. Un vendedor. Así es. Su nombre es Zoran. Ah, sé leer. Ah, sé leer. Es un timador. Un usureros. Un estafador. Intentará timaros con cambios abusivos. Si le matáis, podréis obtener todas sus pertenencias. Ah, gracias por avisarme. Si quieres que le mates es porque o bien deseas que él muera, o bien sabes que él puede matarme. Sea lo que sea, no voy a darte ese gustazo. Bueno. Alto, ¿quién ser? Nunca antes ver por aquí. Eh, soy un caballero oscuro. Mi nombre es Casco Oscuro y he sido enviado por el señor de este castillo para proteger estos lugares. Oh, ser bienvenido a mi humilde comercio. Oh, gran guerrero oscuro. Mi nombre es Zoran y me dedicará al trueque. ¿Desear cambiar cosas? Me disponer de gran surtido. Ser gran placer hacer intercambios con protectores. Para comprar o vender... Nada, a ver. Me ha hablado con él. Y bueno, nos vende vela, que es para iluminar por si perdemos el anillo, el anillo, el... Mechero. Permino de protección leve. Permino de aura de calor. Permino de teleportación. Permino de avance instantáneo. El avance instantáneo me salvó la vida en una parte. Permino de augurio. Permino de regreso. La chispa de vida es para revivir unos compañeros que tenemos más adelante. La concha de peregrino. Me voy a decir, te transporta directamente a Zoran y... Ah, y esto es para localizar la caja de espíritu. Cosas que yo nunca usé. El lanzador de bengalas, que es una varita. No vende arco, pero sus flechas. Y tiene el traje de Mr. Red. Hay gente que se lo compra en sus guías, pero... Yo no. No se les gusta. A ver... ¡Venga, rompete! ¡Ahí! ¡Bien! ¡Lanza de higiena! ¡Venga, rompete! ¡Venga, rompete! ¡Venga, rompete! ¡Venga, rompete! Todas las calaveras que ven encima mía, son otras zonas. Y como no tenemos las llaves, pues... ¡Mala, rompete! Vamos a encender todas, ya que eso es lo que te da por ciento de descubrimiento del castillo, joder. Habla de murciégalo. Joder. A veces hay puertas secretas y todo, así que... A ver, está. Aló, ehm... Pues mira, yo creo que con esto que os he enseñado y ya teniendo aló, mirad. El aló no esté de transporta a la zona de cura. Bueno, espero que os haya gustado. Aunque ha sido un poco más breve de lo que suele ser y no es un juegazo de estos últimos, o no es un juegazo de un cronotriger, pero... Espero que os haya gustado. Como siempre, dejadme un like si lo veis conveniente. Si os olvidéis que veis uno de mis vídeos, suscribíos. Y nos vemos en el siguiente vídeo de la semana. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta ahora.